Es Kering Mora Cubillo, soy de Buenos Aires de Punta Arenas y pertenezco al Puente de Desarrollo y feliz, feliz por lo que hago. Todo el tiempo me ha gustado lo que es la cocina, lo que es la cocina siempre me ha gustado. Entonces yo dije, sí, aquí va. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante, gracias a Dios, ha ido sobre ruedas. Doña Kering es vecina de Buenos Aires de Punta Arenas, a quien la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social le cambió su vida y la de su familia. Una atención integral del Estado hizo la diferencia, ya que ella se dedica a la elaboración y venta de repostería. Su hijo está en el colegio con el apoyo del programa Avancemos y la hija menor recibe atención en un hogar comunitario mientras su mamá trabaja. Yo quiero algo diferente, yo quiero algo para mí y también toda la vida he tenido, desde que él estaba pequeño, de trabajar en mi casa, de cuidarlo a él, ¿verdad? De no irme y, bueno, siempre ha sido un anhelo, ¿verdad? Siempre. Entonces, y bien, hasta ahora se me dio, hasta ahora se me dio. Y hay veces yo digo, ay no, cuando tenga mi empresa, yo digo, no, Kering, ya usted la tiene, ya usted la tiene. Hace algunos días el ministro Juan Luis Bermúdez visitó la casa de Doña Kering para conocer su proyecto. Esto es lo que hacemos en el IMAS, es transformar los sueños de la gente en una realidad. Nuestros programas están dirigidos a poder acompañar a las familias, en este caso a Julián, por ejemplo, en Avancemos, a las ideas productivas que pueden generar realmente una movilidad social en nuestros beneficiarios y en eso seguiremos trabajando. Puente al Desarrollo rompió su paradigma en la atención de la pobreza en Costa Rica, al innovar el modelo de atención y hoy se trabaja cada vez para que más familias logren romper ese ciclo de la pobreza a través de un enfoque multidimensional.